Y es devastador ver que cada vez entran, no importa la cantidad de cosas que entren, sino que enseguida se van todo lo que es alimento, todo lo que es insumos. Así como entra, se va porque la necesidad es mucha. Cada vez hay más gente en las recorridas nocturnas, tenemos cada vez más gente en los comedores y sobre todo cada vez más merenderos y comedores de distintos barrios se acercan a Sumo para conseguir un poco de ayuda. Si hablamos de cifras, más allá de que uno cuando entra en contacto con el otro la cifra pasa a otro plano, ¿ustedes manejan esos números? ¿Hay también un índice de un poco lo que se vive en Paraná? La verdad que en este momento nosotros contamos con el relevamiento que hizo Techo en el 2016. De todos modos empezó un nuevo relevamiento. Esos relevamientos decían que en Paraná hay 56 asentamientos no formales. Lo que quiere decir que un poquito más del 40% de nuestros niños están por debajo del índice de la pobreza. Esto lleva a que la educación no sea la mejor porque uno sin desayunar, sin poder pensar, no puede ir a estudiar. Uno no puede aprender a sumar, a restar, no puede aprender todo lo que le van a plantear en una escuela si no tiene la panza llena. Eso es una realidad y la vemos cada vez más. En las recorridas nocturnas hoy por hoy se están cocinando casi 200 porciones. Gente que viene de todos lados, familias completas que vienen a comer a las recorridas nocturnas. Los voluntarios la verdad que vuelven todos los días devastados porque no saben qué hacer ni cómo apalear con todo esto. Sabemos que el plato de comida no es la solución y claramente queremos ir por más. Pero bueno, estamos también un poco atados a lo que tenemos a nuestro alcance. Ahí señalabas algunas situaciones que a ustedes les permite identificar lo que está sucediendo. Si yo te digo la palabra índice de pobreza, ¿qué es lo que primero se te viene a la cabeza en relación a dónde es que ustedes pueden observar estas necesidades? Y la verdad que en donde primero lo vimos es en el hambre con la que llegan los nenes a los comedores. La verdad que los niños los sábados y los domingos no comen porque no está el comedor de la escuela. Por lo tanto, los sábados llegan con el hambre que vienen trayendo desde el viernes al mediodía. Y ni hablar del domingo, que ahora ya hay organizaciones que nos están llamando para poder empezar a cocinar en los barrios los domingos. Hay gente que se viene, por ejemplo, el chico de barrio Ilia, que es por allá atrás de Chango Más, se viene en colectivo o en bicicleta todos los días con su hijo para venir a buscar a ver si hay leche, si hay pan para darle a los chicos, facturas o algo que él le pueda llevar a los merenderos, porque realmente lo que él ve en su barrio es tremendo. Sandra, la señora de la 351, dice que hace mucho tiempo que no veía esto de que los chicos estén revolviendo la basura en el mismo barrio. Así que, bueno, la verdad que siempre seguimos hacia adelante y tratamos de ponerla mejor, pero realmente la situación es crítica.